Y cuando con Luis empezamos a hacer este año Periferias y decidimos que toda la programación iba a girar en torno a los estados alterados de conciencia, al movimiento psicodélico, etc., pues enseguida en todas las disciplinas artísticas, en la música, en las artes plásticas, en el cine, no nos costaba nada encontrar manifestaciones que tuvieran que ver con el tema. Es un tema que en el arte se ha explorado muchísimo. Pero sin embargo, cuando llegamos a la sección de las charlas, de las conferencias y tal, enseguida el primer nombre que nos vino a la cabeza, no diría el único, pero sí como imprescindible, fue el de Antonio Escotado. Entonces eso nos ha hecho cuestionarnos un poco por qué el pensar en conferencia, drogas, inmediatamente Antonio Escotado, casi como un silogismo que seguía. Y un poco la conclusión a la que he llegado ya personalmente, no sé si válida o no, es que el tema de las drogas, a pesar de que todos nos drogamos en la vida, legalmente, ilegalmente o de las dos maneras, sigue siendo un poco un tema tabú. Y las obras de Antonio Escotado, su monumental Historia General de las Drogas, su versión abreviada Historia Elemental de las Drogas, su libro Aprendiendo las Drogas, que por cierto te lo quería decir, no te lo he dicho antes, fue una lectura que me acompañó de la adolescencia, la juventud y por la que siempre estaría agradecido, pues siguen siendo obras de referencia. O sea, se sigue sin abordar el tema con el rigor histórico que lo ha hecho desde el pensamiento Antonio Escotado. Hoy vamos a hablar sobre esto, aunque la obra de Antonio Escotado no solo ha abordado este tema. Es autor de más de 12 obras, entre las que, por destacar algo, está Caos y Orden y su trabajo más reciente que le ha ocupado los últimos años de su vida, que se va a completar este año con la aparición del tercer tomo, que se titula la trilogía Los enemigos del comercio. Y sin entrar, pues como reza su subtítulo, es como una historia moral de la propiedad de sus amigos y de sus enemigos. Y bueno, iba a decir para moderar el coloquio, aunque creo que la palabra moderar no viene bien, porque yo creo que a Antonio Escotado no se le puede moderar ni falta que hace. Ya que vamos a hablar de drogas, como maestra de ceremonias para orientar, reorientar o incluso desorientar, si fuera preciso, tenemos a Silvia Grijalva, periodista, escritora, su trabajo periodístico siempre muy vinculado al ámbito de la música, ha trabajado en el mundo, en publicaciones musicales especializadas, es autora también de varias novelas, destacar, pues por ejemplo, Contigo Aprendí, que fue premio Fernando Lara de Novela en el 2011, y luego también tiene un perfil de gestora cultural, actualmente dirige la Casa Museo del Hispanista Gerald Brennan en Málaga, y bueno, es una queridísima amiga del festival desde hace muchos años, amiga personal también, y con Escotado se conocieron en unos ya casi míticos cursos que organiza la Universidad Complutense en el Escorial, que tratan estos temas, si no me equivoco creo que llevan por nombre los cursos eleusinos en referencia a los misterios de Eleusis, y sin más, ahora ya que sí que sí, os dejo con Silvia y con Antonio, buen viaje. Bueno, pues muchísimas gracias a Orencio, pero sobre todo para Antonio Escotado, bueno, para mí estar en periferias es estupendo, porque efectivamente soy amiga del festival y amiga de mucha gente de Huesca, a la que quiero mucho como Justo Agüeste, como Orencio y como Luis Yes y mucha otra gente, Carmencita del desierto, y para mí es muy especial estar con Escotado, porque efectivamente en esos cursos yo aprendí todo lo que sé sobre drogas, yo creo que hay que agradecer a Antonio Escotado especialmente que esté hoy aquí, porque durante mucho tiempo él no ha querido hablar de este tema, antes comentábamos sus intervenciones en televisión durante los años 80, y toda aquella época en la que solo se le conocía prácticamente por eso, Antonio Escotado es un, en mi opinión y en la de muchísima gente, yo creo que es el gran intelectual, uno de los grandes intelectuales que tenemos ahora mismo en el mundo, no en España, y tiene una obra extensísima que va a terminar este libro sobre economía y que yo creo que es esa trilogía esencial que necesitábamos, igual que en un momento dado necesitamos hacer tiempo esa trilogía también sobre las drogas, y yo le agradezco que venga hoy a hablar de estados alterados. Yo creo que es importante que se vuelva a hablar de este tema, hace poco en una entrevista él comentaba que quizá ya no interesaban tanto estos asuntos que estaban más normalizados, pero a lo mejor, y yo ahora le preguntaré sobre este asunto, a lo mejor precisamente porque están más normalizados es más necesario conocer cómo funcionan algunas drogas y las consecuencias de algunas drogas y los beneficios de algunas drogas. Pensemos en Aladino, el genio y la lámpara de Aladino. Supongamos que es verdad, y que entonces tú frotas cierta lámpara y aparece un señor, se pone así y dice, ¿qué quieres, mi amo? Y entonces tú le dices, ¡ay, estoy aburrido! El genio te matará como, te aplastará como una colilla en el cenicero, porque es lo único que no le puedes pedir al genio. Cuando se toma ácido sin preparación, cuando se toma cualquier tipo de fármaco de ese poderío, que básicamente es poderío introspectivo, o sea, ¿quién tú eres, a dónde vas, qué quieres, qué no quieres? Decir, no, es que lo he tomado porque estoy aburrido, solo puede ser peor infradosificarte, dame un cuartito, dame un octavo, porque te crees que no te hace efecto, y sin embargo estás 20 horas bajo el efecto. Bueno, Aladino hay que tener un respeto enorme, tanto respeto como que te va a matar y sin embargo va a ser una muerte imaginaria, va a ser que primero pierdes, oye, pero ¿qué significa sala? S-A-L, ¿qué es L? S-A-A, ¿qué coño es S-A-A, ahí empieza la desintegración del lenguaje y luego dice, ah, no puedo hablar, y entonces ¿quién soy? No soy, esto se va a acabar, comienza la espiral. El genio te está aplastando en el cenicero, es lo que mereces. Te has atrevido a buscarte a ti mismo, pero no has tenido ni respeto por aquello que buscas, ni respeto por ti mismo. Práctica, nadie debe tomar ninguna sustancia de este estilo sin prepararse X días, sabiendo que quiere saber lo que hasta entonces no sabía. Con certeza va a saber, pero muchas veces a costa de cualquier frivolidad, no frivolity, no frivolidad, aquí se paga con el delirio paranoico. No en un caso, en el 99,9 de los casos, y bien merecido, a mi juicio. La LSD, como la ayahuasca, por cierto, es una manera de sacarlo, la ayahuasca es una LSD floja, pero con unos poderes higiénicos muy superiores, en el sentido de que al día siguiente te encuentras nuevo, como si pasases por el baño turco, has sacado todas las toxinas y estás nuevo. No vas tan profundo, pero vas lo bastante profundo, como para saber dónde estás, quién eres, qué quieres. Muchas personas que no les interesa esto, que se alejen de este tipo de drogas. Hay otras muchas drogas que les pueden interesar y servir. Lo único que no hay manera, a mi juicio, de tener es una vida humana que no aproveche una u otra droga psicoactiva. Eso todavía no lo he conocido, aunque, sin embargo, obviamente es el ideal de la humanidad, el de Naciones Unidas, el del Estado español y el de todos los pseudoexpertos que tienen la ventaja de hablar de esto diciendo que no, la experiencia no es útil, lo bueno es el perjuicio. Y respecto a la prohibición, bueno, tú siempre has abogado por la normalización, no por la legalización, porque siempre has dicho que es absurdo, es como legalizar la lectura, por la normalización de las drogas. Tú llevas muchísimo tiempo estudiando todo este tema y han pasado muchas cosas, desde que escribiste aquel libro hasta ahora. ¿Cómo ves tú la situación de los intereses que hay porque determinadas sustancias estén prohibidas y otras no? ¿Cómo ves la situación actualmente, ahora mismo? Pues mira, hace cinco años hubiera dicho que esto va de largo, como fue la cruzada de la brujería, que fueron casi 200 años. A mí me parece que esto se está acelerando mucho y que en dos, tres años podemos tener novedades sensacionales. En la práctica, la realidad es que los 500 funcionarios de Naciones Unidas han pasado a hacer cinco o seis. Las dotaciones de las brigadas de estupefacientes en prácticamente toda la Unión Europea se han reducido de forma drástica. La guerra a las drogas se ha acabado en el sentido del dinero. Sigue quedando ahí, pero en la práctica la política de reducción de daños ha ocupado el 95% de los presupuestos. O sea, se está intentando dar marcha atrás dentro de un estatus de armisticio generalizado porque ninguna cruzada se ha echado atrás. Desde la primera a aquella que fueron a buscar el cuerpo de Cristo inconscientemente. Pues imagínense ustedes que hubieran encontrado una tibia de Cristo si hubiera desintegrado todo el dogma porque aquel Señor resucitó. O sea, no se puede encontrar ningún residuo orgánico. Hacer la guerra a los árabes en busca del cuerpo de Jesús es un sencillo despropósito. Pero es que así han sido, una cruzada tras otra, contra sodomitas, librepensadores, drogatas, brujos. Bueno, ahora estamos en una etapa de retroceso. Tampoco hay que urgir mucho al cruzado porque el cruzado es un personaje histérico, analfabeto y básicamente agresivo. De modo que hay que dejarle que se ahogue en sus propias bilis, que crecientemente intensas, puesto que en los demás fármacos se están produciendo unos progresos enormes. Imagínense la planta del cáñamo en los años 40, la planta del cáñamo en 2015. Bueno, ahora es increíble. La planta del cáñamo tiene un desarrollo solo comparable, a mi juicio, con el de informático. O sea, con pasar del telégrafo ahí, darle al dedo con el código morse a lo que tenemos ahora con el ratón. Bueno, la planta de marihuana es increíble. O sea, te puede permitir construir lo mismo, una presa, digo una presa, que parar la deforestación del mundo y colocar al planeta entero, por supuesto. Entonces, el mundo se ha peleado con la química, vamos, el mundo, los cruzados se han peleado con la química, como se pelearon con el libre pensamiento en su momento, con las consecuencias previsibles. Decía Spinoza, la libertad tiene infinitos enemigos y casi omnipotentes, pero siempre dura un segundo más que ellos. Es lo que nos pasa aquí. La humanidad aprovechará el arsenal psicoactivo que se puede llamar el paraíso natural, porque se llama paraíso artificial. Dice, ah, hay algo más natural que la química. ¿Es más natural que la química el dogma? ¿Es más natural que la química el inquisidor? Hombre, depende, si uno se fija en la Unión Soviética o en la Alemania de Hitler, quizá, pero, salvo esos periodos, es discutible. Pues esto nada más que son una pandilla de personas fanáticas, enloquecidas, entregadas a una idea fija, no se han dado cuenta de la alegría infinita que hay en darse cuenta de que uno está equivocado, en darse cuenta de que uno pensaba que esto era esto y no, uno se pone a estudiarlo y no es eso, es otra cosa. Una muestra más de la infinitud de la naturaleza, se podía decir de la omnipotencia divina, siempre que nos demos cuenta que un Dios que vaya a amarnos no es Dios. La única forma que tenemos de acercarnos a un Dios que sea Dios es un ser indiferente a cada uno de nosotros. Ese honor que me fue dado de decirle a mi sociedad, os equivocáis atribuyendo personalidad a las drogas, eso es borrar la vuestra. Bueno, de eso estamos viviendo esta misma tarde, o sea, no es más que eso, fue una iluminación que tuve, pero por otra parte era lo que sabía toda la antigüedad, lo que supieron todos los continentes hasta que vino este rapto, un rapto muy parecido al de vamos a recuperar el santo sepulcro, sin darse cuenta de que recuperar el santo sepulcro significaba hundir para siempre el dogma de la fe y acabar con la figura del Jesús resucitado. Y hay un asunto que a mí me parece interesante, que creo que tiene que ver por una parte con este prohibicionismo y por otra parte con cómo la gente se manifiesta en contra de determinadas prohibiciones y que la droga se ha convertido en una especie de símbolo de esto. Yo quería hablar contigo de la Deep Web, que bueno, explico un poco por los que, si alguien no sabe, es toda esa internet que hay oculta, en la que ahí había una página que era Silk Road, que era una forma de comprar drogas con bitcoins, que es una moneda nueva, o sea, una moneda que se usaba solo ahí, y que aparte de venderse drogas en esa página de Silk Road, que bueno, fue cerrada, era una forma casi de pensamiento libertario, de enfrentarse a lo que estaba prohibido y cómo las tecnologías estaban ayudando a hacer eso, pero por medio de la compra de drogas era casi un símbolo. Después en la Deep Web también hay todo tipo de cuestiones delictivas, pero yo quería hablar en concreto de esta parte, de la Silk Road. ¿Tú crees que las nuevas tecnologías, aparte de por este sistema de la Deep Web y de la Silk Road, que compraban drogas, sí que por ahí hay una conexión entre enfrentarse a lo establecido y a los dirigentes y realmente hacer una revolución, entre comillas, o que se quedó un poco en pañales todo eso? Mi maestro Freud decía que cada vez que algo pasaba estaba sobredeterminado. Igual que está sobredeterminado que el inquisidor y la guerra contra las drogas espiritualmente vayan siendo un fenómeno cada vez más grotesco, criminal, ignorante y cobarde, al mismo tiempo la técnica, el espíritu de la técnica, iba descubriendo modos de acabar con la indignidad, con la iniquidad. Y entre el señor Yamamoto o Yakamoto, que descubrió esta moneda de puro trabajo, que es el bitcóin, a través de la pura confianza, no hay tiempo aquí para explicarlo, pero cuando hay una densidad concreta de ordenadores trabajando, eso genera un monto de confianza suficiente como para minar, ellos lo llaman minar, mining. Y un bitcóin, los bitcoins tienen una cifra en principio límite de la primera emisión, si no recuerdo mal, de 10.000 millones, y que deben estar rondando eso, pero no hay ningún problema en hacer segunda y tercera emisión. El caso es que con esa moneda libertaria, combinada con sistema de encriptamiento TOR, que es el que permite navegar en silencio por la web sin ser detectado, porque cada vez que tú lanzas el mensaje y el otro lo recibe, se destruye el uno y cuando el otro te contesta se vuelve a destruir, pero al mismo tiempo queda un residuo que permite seguir manteniendo la comunicación. Un héroe civil, un hombre de la talla de Sócrates, a mi juicio, Ross Ulbricht, un muchacho de 23 años, entonces que ahora está condenado a perpetua, a dos perpetuas, creo que todo este auditorio debería coger un fusil de asalto y acompañarme para romper la cárcel, donde tienen metido a este santo hombre, a este bendito hombre, por ninguna causa. Ross Ulbricht descubrió que podía abrir una página donde las personas se suministrasen todo tipo de fármacos con unas condiciones básicas, que es que no cobra el dealer hasta que el receptor dice lo he recibido, estoy conforme. Esto es todo un cambiazo gigantesco. Silk Road fue la primera página, yo no sé qué cantidad de ellas habrá ahora. Cuando el FBI y la DEA cerraron Silk Road a la semana, salió sobre el sello de los Estados Unidos, que decía esta página ha sido clausurada, otro sello diciendo los traidores al conocimiento nunca se saldrán con la suya, la página está reabierta. Internet es el momento donde al no tener cabeza, al no poder ser decapitado, al ser una organización en red horizontal, en vez de jerárquica, vertical, el mundo está acercándose al ideal que para nosotros es la autonomía de nuestros vecinos y la nuestra propia, y a la catástrofe, que es para el alma autoritaria imaginar que no va a ser obedecido ciegamente su orden cuando la da. El caso es que cualquier persona que hoy desee cualquier droga, así de sencillo, cualquier persona que desee hoy cualquier droga, la puede obtener de las páginas de la red. Y eso tiene una ventaja y un peligro para quizá los que están interesados en que las drogas sigan siendo ilegales, que es por una parte que la gente que quiere comprar drogas no se tiene que meter en determinados ambientes que a lo mejor pueden ser peligrosos, por otra parte que hay una valoración como en el TripAdvisor, en el que la gente dice si este dealer es bueno o es malo y de esta manera se sabe que se está tomando la droga que se quiere, porque, bueno, tú siempre has dicho que el gran problema de las drogas es la adulteración, y por otra parte esa especie de victimismo, que yo creo que es algo de lo que también tenemos que hablar, que a mí me llamaba siempre mucho la atención cuando hacíamos aquellos cursos de las drogas en los que tú eras tan conocido, salías en la televisión y venían señoras que, lógicamente, yo las entiendo, que a lo mejor su hijo había tenido problemas con las drogas o lamentablemente había muerto y estaba muy indignada si tú les explicabas muy bien cómo funcionaba el problema de las adicciones. Yo creo que esto acaba con todo eso y es especialmente, a lo mejor, peligroso por esta razón. A mí me gustaría que nos hablas un poco de tu punto de vista sobre eso, sobre el victimismo a la hora de la gente que consume drogas y sobre todo eso que se crea alrededor del tráfico de drogas para la sociedad. Bueno, yo le decía a Orencio que hablaríamos 20 minutos y que luego tendríamos contacto y que ustedes se comunicarían. Me temo que hemos superado largamente esto, pero esto que me pregunta Silvia, pues por supuesto que es quizá el kit de toda la cuestión. Me parece que he tenido el honor de ser el primero en decir una evidencia que toda la antigüedad tuvo por clara toda la época moderna y solo empezó a borrarse a partir de aproximadamente el año 14 cuando comenzó la ley seca y al mismo tiempo se disparó la prohibición de otras drogas que en entonces eran nada más que tres. No estaba la heroína, era solamente el opio, la cocaína y la morfina. Hasta el año 14 la humanidad tenía perfectamente en claro el principio de la sobria ebriedad. O sea que las drogas son un don divino que permiten a la gente conocerse a sí misma por una parte y festejar con otras por otra. El dogma de, vamos, el dogma, el criterio de la sobria ebriedad se está expresado en los diálogos platónicos, pero tiene una obra monográfica que es la de Filón de Alejandría, un platónico que se llama así, uno de los trataditos de Platón. Dice Filón, el que puede drogarse tiene el alma limpia, no tiene nada que ocultar, ni de sí mismo ni de los demás. El abstemio es un cobarde que tiene miedo de que los demás y él mismo conozcan lo que tiene dentro. Bueno, esto se nos olvidó, se nos olvidó fuertemente. Y llegamos a la idea de un mundo sin drogas. Oh, sería estupendo, solo que nunca se ha cumplido ni remotamente. O sea, el abstemio completo es un personaje tan raro como el 0, 0 o 1% de todas las sociedades conocidas en el mundo actual. Porque hay muchísimas personas que dicen que no se drogan, pero mienten. Están tomando unas cantidades de fármacos todos los días que el uno dice que es para la glándula tal y el otro dice que para el tobillo y el otro dice que para los nervios. Pero en realidad el abstemio completo es una singularidad matemática. Pues ya que lo ha sugerido antes y yo también estaba ahí ya pendiente, a mí me gustaría que hicierais preguntas. Tenéis aquí a Antonio Escotado. Es un… bueno, veo una mano que se levanta. Sí, quisiera preguntarle por favor, señores Escotado, si se puede crear sin drogas y por qué las drogas ejercen una fascinación tan intensa en el mundo de la creación. Por ejemplo, el yoga producirá efectos químicos análogos a los de un uso de una sustancia y sin embargo no usa la sustancia. Unos prefieren hacer los ejercicios del yoga, otros prefieren tomar la sustancia. El único problema que el ser humano tiene del enorme arsenal y creciente de sustancias psicoactivas es que allí cualquier defecto de elegancia, cualquier gula, cualquier desmesura, no solo se paga con mala salud, se paga con el ridículo. Decía Molière, no me importa que me llamen malo, sí me importa que me llamen ridículo. Decía Baudelaire, hablando de aquel juez que tenía tan prohibidas, que era tan severo y que una vez se comió un trozo de hachís y se puso a bailar indecentemente como una bailarina de cancán. Cuidado, amigo, cuidado, hasta cierto punto la hipocresía rinde. Te llegarás a morir sin preguntarte a ti mismo ¿qué sientes? ¿Qué piensas de tu padre? ¿Qué piensas de tu hijo? ¿Llegarás a morirte sin tocar esa última zona del ser donde aparecen cosas insólitas? La pregunta si se puede crear sin drogas me parece capciosa porque supongamos que planteamos ¿se puede estudiar sin drogas? ¿se puede progresar sin drogas? ¿se puede vivir sin drogas? El problema es sin drogas cuando las proposiciones llevan un negativo es como si, por ejemplo, además de esta mesa hubiese una no mesa no, solo los adjetivos tienen contrario los sustantivos son únicos de manera que no hay un no vaso lo que sí hay es blanco y negro bueno, malo quizás sin darse cuenta usted desplaza la cuestión de las drogas como si fuesen adjetivos las drogas no son adjetivos las drogas son sustancias y tan sustancias son y tan sustancias somos nosotros sus usuarios que cada uno de los usos de las drogas va a variar de uno a otro y de otros momentos veo que nos quedamos sin tiempo y yo no tendré ocasión de explicarle todos los malos viajes que yo he tenido esos malos viajes me han ayudado más que los buenos pero hay que tener coraje también es bueno haber nacido un poco inconsciente y morir un poco inconsciente estoy de acuerdo que no se acerque a los fármacos el que no quiera ir hasta el final Gracias yo tengo una curiosidad de saber qué piensas sobre una distinción que hacía Albert Hoffman en la que distinguía las drogas que causaban una distorsión de la realidad además de efectos físicos y psicológicos pues como el síndrome de abstinencia como la heroína la cocaína con las sustancias pues como el LSD peyote y demás no lo clasificaba o no lo denominaba como drogas además estas para él para él era una apertura a la realidad a una visión real más real de la realidad no como otras que distorsionaban la realidad me gustaría saber qué piensas sobre esta distinción que él hacía y si tú tuvimos muchísimas discusiones y creo que antes de morir Albert se puso de mi lado yo le dije que era un ingenuo que primero tenía que tomar las otras drogas y que él era un perfecto ignorante fuera de su grupo y que realmente no hay otra regla en la vida la verdad es que tuve que forzarle a que leyese un par de trataditos de Aristóteles para que se acabase de empapar de qué significa experiencia y qué diferencia hay entre experiencia juicio y prejuicio Albert no estaba por la labor de tomar cocaína ni opio opio sí conseguí que tomase un día y le gustó mucho pero las demás drogas por ejemplo los neurolépticos él fue el primer químico que empezó a investigar la reserpina de la reserpina han salido todas esas horribles familias de neurolépticos o atanervios que a una hora permiten que en vez de tener con camisa de fuerza o metidos en un psiquiátrico la gente vaya por la calle pero eso sí tomándose sus cuatro pastillitas de meleril o el equivalente o alopelidol yo le decía Albert tú eres un ingenuo tú no sabes de lo que hablas a pesar de que te respeto eres mi padre espiritual y sabes de todo muchísimo más que yo pero aquí tú eres un ignorante parece mentira que digas estas cosas macho parece mentira que distingas entre drogas buenas y malas parece mentira que te parezca mal el tequila y te hinches a calvados por ejemplo que es un aguardiente de manzana ten un poco más de coherencia Albert y aquí voy diciendo oh español español y tal no puedo admitir que las drogas sean buenas o malas eso me parece una locura es como si ahora lo metiese en literatura arte por supuesto que hay obras de arte eminentes y obras musicales eminentes y chunta chunta o vaciedad de dibujo por supuesto pero no en términos de a priori siempre a posteriori el problema que tenía Albert en las charlas era que él pretendía aplicar un esquema antes de la experiencia a mí eso me parece un disparate estaríamos entonces en no hay drogas malas sino mal usadas todo esto depende del uso exclusivamente debería haber una educación para la droga porque la droga está aquí quiero decir exclusivamente es que si yo por ejemplo no contase con el factor compasión todo lo que estoy diciendo esta noche sería arrogante y despreciativo hacia las personas que sencillamente pues bueno sin armar ruido sin perseguir a nadie sin cambiar las leyes simplemente no quieren salir de sus costumbres tienen sus ideas y están en su derecho lo que no están en su derecho es a legislar sobre la vida ajena no están en su derecho para hablar de lo que no saben pero para orar como quieren por supuesto todo lo que estoy diciendo insisto sería intolerablemente arrogante si no fuera porque venimos de la reacción a un experimento que ahora claudica el de la prohibición un experimento como el de prohibir la magia ¿qué problema crea ahora la magia? ninguno ¿qué problema creaba la magia prohibida? el problema central de la edad media de la bajedad media y comienzos de la edad moderna del renacimiento por eso hay que llamar la atención yo no le pido a nadie que tenga el coraje de buscarse a sí mismo o de llegar a los límites de su soma pero cuando me dicen a mí ¿cómo tengo que comportarme una pandilla de cobardes y analfabetos? entonces me insurjo si en un coloquio sobre Marc Jacob al norte del Pirineo aquí en Pau uno de los asistentes preguntó si era posible que la aparición de la Virgen en Lourdes a Bernadette Subiru se debiera al consumo de psilocibes esos hongos avicinógenos y se apoyaba en la opinión de varios micólogos que decía que producían a veces esos hongos visiones religiosas no sé lo que le parece a usted esto sí sí puede producir yo por ejemplo no daba tiempo pero es cierto que tomando ácido sobre todo en altas dosis más allá de cuatro dosis estándar digamos por encima de 500 gamas a mí me tendía a dar imágenes como de geometría euclidiana más mandalas indias y en cambio las mismas dosis altas en torno a 100 miligramos de silocibina o hongos silocibios pretendían a dar imágenes de mexicanas o sea como la sí y yo decía no yo soy imbécil esto no puede ser o sea yo me me autocriticaba pero lo peor fue cuando ya tomé ayahuasca que es un fármaco básicamente de la cuenca amazónica tomé cuatro veces casi seguidas con un día de espacio entre cada una y así digo ¿qué tienen en común? pues nada que te va enroscando y enroscando una cosa que dice una culebrita no culebrita no es una anaconda ¿y qué pasa luego? pues que la anaconda le pone aquí la cara y dice ah vaya vaya pero es que luego empieza a abrir la boca mucho mucho la boca y el final el final que se come la cabeza de uno pero no pasa nada esa es la diferencia entre las drogas y estar con una anaconda Hola quería preguntarle si podía profundizar un poco en ese tema que han aludido antes sobre el proceso de deterioro de la imagen social de la LSD y luego como segunda pregunta un libro que ha sacado hace poco un historiador alemán no recuerdo cómo se llama en el que habla sobre el consumo masivo de anfetaminas en la segunda guerra mundial y que hace una interpretación de bueno que la Blitzkrieg fue en buena medida por ese consumo de anfetaminas y que pues que opinión le merecía al respecto no, no la prensa inglesa habla de que la batalla aérea contra la invasión aérea también de Goering y de la Luftwaffe fue se ganó con la anfetamina el Saturday Evening News que era el periódico más vendido entonces de Inglaterra dice la batalla del aire la ha ganado la metanfetamina también decían lo mismo los periódicos japoneses o sea este historiador tiene el único problema de que se ha limitado al Tercer Reich es cierto las anfetaminas se utilizaron masivamente en el ejército ya se había utilizado no tan masivamente la cocaína en el ejército alemán en la primera guerra pero no les había dado unos resultados concluyentes más interesante aún es ver como el ejército alemán se atenía a la morfina y a la heroína como farmacólogos de elección en caso de convalescencias trauma y como dependen de bases vegetales finalmente dependen de la dormidera la heroína y la morfina el ejército alemán decidió proponer la metadona que es un fármaco completamente sintético que es según Nixon la solución para el infierno de la heroína aquí tenemos otra vez un cobarde analfabeto dando lecciones a los que no son ni cobardes ni analfabetos naturalmente el ejército alemán dijo la metadona no sirve más que para matar a las personas más rápidamente es un fármaco que solo tiene como virtud ser adictivo la degradación de la imagen del SD nunca se va a acabar el que tome un viaje del SD no lo va a olvidar jamás es como un neutrino que cruza la galaxia sin deflexión atraviesa una inmensidad de materia y él es tan fino que nada es capaz de oponersele esa luz esa luz no se apaga es el fragmento de Heraclito no me acuerdo que número dice como ocultarse de lo que nunca se pone que nadie se atreva a tomar el SD si no está buscándose a sí mismo bueno pues damos por terminada esta maravillosa charla muchísimas gracias a Antonio Escotado por haber estado aquí y a todos vosotros gracias gracias gracias